Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y aquí en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Que buscan primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Tan solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y aquí en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Que buscan primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Pero es en vano todo Que yo te olvide a ti Yo te olvide a ti Yo te olvide a ti Yo te olvide a ti